Con Lord Vader aquí, la victoria está asegurada. Detonación inminente en el Turboláser Oeste. Dejemos proteger el objetivo. Turboláseres destruidos. Apuntad a las puertas rebeldes y preparaos para avanzar. Las defensas exteriores han caído, pero aún queda mucho. Asegurad las zonas de preparación rebeldes en su campamento y el centro de control del láser. Después avanzaremos hacia la base. ¡Estamos en el control del Turboláser! ¡Superamos el número a los rebeldes! ¡Tomando el control del Turboláser! ¡Esto llevará un rato! ¡El control del Turboláser ya es casi nuestro! ¡No! 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 Boba Fett está aquí. Debería darnos ventaja. ¡Seguid presionando el campamento rebelde! ¡No tardará en caer! ¡Basta de huevos! ¡Solo son negocios! El sector está asegurado. Eliminad a los rebeldes. Lo quiero todo despejado antes de atacar la estructura central. Su base está diseñada para resistir asedios. Pero tenemos que entrar antes de que borren sus bases de datos. Sobrecargad las dos estaciones de control de la puerta. Los rebeldes no nos detendrán. ¡No! ¡Nidfe imp Bridge- realizadas! ¡Nidfe cond Потомуnete! ¡Nidfe imp CAPITAL NO es real! Oficien sobre nuestros límites. C Dead Sea yดification-comandante rebelde! La estación oeste, iniciada. Estoy en estación de control de la puerta oeste. Iniciando sobrecarga. ¡Sobrecarga de la estación oeste, fallida! Desactivación de la estación oeste completa. Centraos en el control de la puerta oeste. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Refuerzos de élite en camino! ¡Aquí está! Iniciando sobrecarga en la estación de control oeste Lord, Lord Vader se nos ha unido Tenemos el control de la puerta Dad caza a los rebeldes y después marchad hacia la estructura principal ¡Rápido! Los rebeldes supervivientes tratan desesperadamente de borrar sus bases de datos Id a la sala de reuniones principal y al centro de mando Para eso hemos venido Descargad los datos y disparad a quien se interponga Estoy en la sala de reuniones, descargando datos Accediendo a las bases de datos de sala de reuniones Esos datos podrían suponer el fin de la rebelión No hay que esconderse Iniciando descarga en el centro de mando Descargando desde el centro de mando No queda mucho tiempo No sirve de nada Estoy accediendo a las bases de datos del centro de mando Transmitiendo desde el centro de mando Manteneos alerta No bajéis la guardia Todas las descargas completadas Tenemos datos suficientes para tener a los analistas ocupados durante años La estrella de la muerte no obtuvo la victoria en Javin La estrella de la muerte no obtuvo la muerte no obtuvo la muerte no obtuvo la muerte no a 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 la muerte Gracias.